Dichosa tú, que has creído, María, dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas, María, dichosa tú, María, dichosa tú. El cielo entero bajó a tu seno y va contigo en tu caminar, así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú, que has creído, María, dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María, dichosa tú, María, dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú, que has creído, María, dichosa tú. Dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María, dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María, dichosa tú, María, dichosa tú. María, dichosa tú. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que sea de mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal. Vivió hecho hombre entre nosotros, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Oración, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María, ave María. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María.